¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos remontamos a Alfa 91.3, ROC 101 y a la fecha Panorama Informativo. ¿Qué obstáculos has tenido para lograr estar donde estás? Uy, pues el primer obstáculo es el que uno mismo se impone. Uno es su propio enemigo, uno es su propia competencia y los seres humanos nos la pasamos buscando siempre quien nos la pague, quien responda por nuestros errores. Siempre estamos buscando quien sea la competencia. La competencia somos nosotros, nosotros somos los que nos ponen nuestras propias barreras, nuestros bloqueos mentales. ¿Obstáculos que haya encontrado yo en la vida o que yo haya querido encontrarme en la vida? Pues no hay muchos. Desde el principio a lo mejor una educación un poco tradicionalista donde tus padres quieren que tú hagas cosas más normales, más dentro de lo que es una persona normal en una familia en donde nunca ha habido gente en el mundo del espectáculo ni en el mundo de la comunicación. Mi familia, mi padre fue, entre muchas cosas, fue futbolista profesional, fue marino, fue, en fin, trabajó en un banco. Mis abuelos, mi abuelo era ganadero, en fin, negocios a cierto punto normales. Entonces cuando yo le salí a mi madre con la idea de que yo quería ser actor de teatro y quería cantar, pues pusieron el grito del cielo. En fin, en medio del espectáculo siempre estaba como muy mal visto en una familia muy tradicional. Y yo tomé clases de teatro, participé en varias cosas en la escuela, en la preparatoria, formé mi grupo de rock y quería dedicarme a eso ya a un nivel más profesional. Sin embargo, veía siempre la reticencia de mi familia, mi padre, mi madre, mi abuelo, sobre todo, cuando yo tuve muchas peleas de niño sobre eso. Eso, además de que me gustaba mucho la naturaleza, me gustan mucho los animales, quería estudiar biología marina, entonces las broncas con mi abuelo era, o sea, eso no te da de comer, te vas a morir de hambre, ¿verdad? Aquí sí no es algo para el negocio, no sirve para nada. Y dije, bueno, en fin, voy a ver qué puedo hacer de mi vida. Decidí darle gusto a mis padres. En un principio les dije que iba a estudiar veterinarias, pues se van felices. Y justo cuando estaba entregando mis papeles en la UNAM, dije, ¿para qué me hago tonto? O sea, me encantan los animales, me encanta todo esto, por lo menos el teatro. Y ese día me fui a inscribir a una escuela de teatro. Yo engañé a mi madre y a mi padre durante varios meses, diciéndoles que estaban estudiando veterinario en la UNAM hasta que ya, o sea, se cayó la mentira, como todas las mentiras finalmente. Y a la postre mi madre lo entendió y me empezó a apoyar. Pero después comprendí que sí es... El mundo espectáculo es muy padre, es muy difícil, sí, pero es un poco volátil. Muchas veces si no tienes una carrera de apoyo, una carrera universitaria de apoyo, es difícil porque los castings no llegan todos los días, porque las obras de teatro no llegan todos los días. Es una carrera extraordinaria, muy bonita, con muchas satisfacciones, pero también con muchas privaciones. Entonces decidí estudiar una carrera universitaria. ¿Y cuál es la carrera que más se podría compaginar con eso? Pues es las ciencias de la comunicación. Entre las ciencias de la comunicación. Te estoy contando toda la historia para que tengas una perspectiva entre las ciencias de la comunicación. A veces regañaditas, yo quería terminar la carrera y después seguirme dedicando al teatro y a la música full time. Pero estudiando la carrera, un compañero mío, aquel Cabrera, que además es un gran actor de teatro y un gran maestro también, me dijo, oye, vamos a abrir un subsistema de radio que está cerrado en la universidad. Yo estudié en la Universidad de Iberoamericana. Le dije, pues es que yo la verdad creo que quiero terminar la carrera ya dedicarme al teatro, no darle título a mis papás y se acabó. Me dice, ándale, el radio no te toma mucho tiempo, yo te ayudo con los trabajos, pero lo necesitamos es gente, necesitamos hacer bola para que nos abran los subsistemas. Le dije, bueno, venga. Nos metimos, me metí a radio con ellos, empezamos a tener materias, buenos maestros como Carlos Marín, como Nacho Martín del Campo. Me empezó a gustar la forma en que puedes utilizar la imaginación en el medio, las bondades que tiene la radio, pero también los retos que tiene un medio como la radio. Y a la, no sé, por ahí en 89, cuando terminé la carrera, llegó rápidamente una oportunidad para trabajar en una estación de radio. Le dije, bueno, pues vamos a tomarla. Y de ahí para arriba, que esa es Alfa, 91.3, estoy hablando del año 1989, o sea que diciembre pasado cumplí 20 años en este rollo. De ahí vino Núcleo Radio 1000, vino ROX 101, vino el cáncer de la Pantera. Y en el 96, cuando nos cierran el changarro de ROX 101, pues llegó el Grupo Asir, donde he estado aquí tres años de mi vida muy contento, y espero seguir muchos más, en estaciones como Mix, como Óxido, y ahora en 88.9 Noticias. Pero básicamente los obstáculos son los que uno se pone, son obstáculos mentales de no puedo, es muy difícil, no se va a poder. Pero ya que lo experimentas, ya que das ese paso, es como cuando te vas a subir a una montaña rusa, que estás en la fila y te quieres rajar. Y dices, no, ya no, 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 es que está muy alto, está horrible. Pero ya que estás arriba, la adrenalina, te hace quererte subir una y otra y otra y otra vez. Y eso es algo con lo que he tenido que luchar toda mi vida, con el miedo inicial a hacer algo, a emprender algo. Pero siempre hay una mano invisible que te da un empujoncito y hace que ya que estás arriba, te guste y te guste cada día más. De niño nunca imaginaste llegar a ser locutor, porque te consideraban como reservado y hasta cierto punto te daba temor hablar en público. ¿Cómo llegar a superar ese temor para ahora ser uno de los mejores locutores de México? Híjole, gracias por la flor, pero me sigue dando pánico hablar en público. O sea, la verdad siempre, es también hablando de obstáculos, ese es uno de mis grandes temores de toda la vida. Pero cuando le tienes miedo a algo, pues tienes que empujarte tú solito. Siempre sí, efectivamente, siempre he sido reservado, siempre me ha gustado un poquito la soledad, la tranquilidad de tener un buen libro en la mano, estar solo, estar en un ambiente de tranquilidad, de un poquito de silencio. Pero te repito, ya que estás en el bullicio, ya que estás en el ácido de la chamba, pues ya te acostumbras. En el momento de abrir el micrófono, y esa es una de las bondades de la radio, el micrófono y tú son uno mismo. Hay muy poca gente, nada más está el ingeniero de sonido que se llega a convertir también como parte de tu vida, está tu compañero, tu compañera de... con parte de ese programa, que también se vuelve parte de tu familia. No hay una multitud que te está viendo. Entonces, ya es esa cercanía, pero a la vez esa soledad que te puede dar una cabina. Esa complicidad que te puede dar una cabina en donde es tu palabra que le puede llegar a la gente. O sea, vamos, en el momento en que tú abres el micrófono, si te das cuenta, le estás llegando a miles, tal vez a millones de personas, y por internet, pues incluso hasta miles de millones de personas. Pero no lo piensas, porque no ves a nadie más. Entonces, puedes ser tú mismo. Es más fácil ser integral, es más fácil ser auténtico, ser la persona que tú eres o quien tú eres de manera cotidiana que en televisión. En televisión puedes... finges a veces necesariamente porque tienes que mantener una imagen, es una imagen visual. En radio no, en radio la imagen es auditiva y puedes hacer muchas cosas que tú quieras. Vamos, puedes gritar, puedes reír, puedes rascarte, y es más, en el momento en que estás hablando, puedes incluso... hay gente que hasta se quita los zapatos, puedes ser tú mismo, puedes ser auténtico, cosa que no puedes hacer en televisión. Por eso me gusta mucho la radio, porque a pesar de ser yo una persona así, tímida, o un poco retraído, en la radio, con esa complicidad que tiene la soledad de la cabina, puedes ser tú solito. En la actualidad, los medios de comunicación magnifican las noticias. Lo que importa ahora es vender y no transmitir la esencia de la información. ¿Qué opina Iñaki Manero de esto? Pues mira, la nota es la nota, la información es la información y esa hay que respetarla. A rajatabla. Lo que sí puede llegar a ser parte de ti y que debes de dejárselo a la gente bien claro es tu comentario, tu comentario de la noticia, tu punto de vista. Por ejemplo, el secuestro, la desaparición de Fernández de Ceballos. Eso es un hecho periodístico. El señor desapareció. Se encuentran rastros de sangre que después se descubre que es el tipo de sangre de este hombre. Hasta ahí sabes. Lo demás es especulación. Si fue un grupo guerrillero, si fueron panistas, si fue el chupacabras, si fue lo que sea, eso es especulación. Eso debes dejarlo muy claro en los medios de comunicación. La nota es que el señor desapareció, estaba en su camioneta, alguien lo sustrajo de su camioneta o se salió de su camioneta, porque incluso hay guayas de violencia, pero no sabes si hubo más gente. No hay testigos que pudieran, hasta ahorita, según las investigaciones, hay sangre, pero no sabes si se lastimó a lo mejor con el solito, con un cortaúñas. Vete tú a saber. Vamos, la nota es esa. La nota es la nota. Lo demás es lo que tú especules y eso es lo que tú debes de dejarle claro a la gente. La noticia siempre debe ser respetada como tal. Y tu punto de vista debe ser un punto de vista, sí, es tu forma de ver la vida, es tu forma de percibirlo, pero también informada, también con argumentos. Porque una persona sin argumentos se nota inmediatamente, se te cae inmediatamente el discurso, porque no sobrevive a la recriminación, no sobrevive al intercambio de diálogos, no sobrevive al público que te está escuchando, que te está viendo. Y hoy en día eso es lo más importante. Los medios de comunicación han cambiado tanto, y eso también es gracias al Internet y gracias a las redes sociales, que tienes más chance de que el público te increpe, de que el público te cuestione incluso. Estás utilizando el Twitter, estás utilizando Facebook, estás utilizando el resto de las redes sociales, y la respuesta de la gente es inmediata. Antes nada más teníamos la respuesta de la línea telefónica, o el mensaje de voz, a lo mejor el fax, el correo electrónico incluso. Pero ahora gracias al Twitter, la respuesta de la gente a un comentario tuyo, a una idea que tú viertas, es inmediata. Y si no tienes argumentos para defender tu postura, se te cae. Esa es la diferencia entre un comunicador informado y un comunicador desinformado, o un comunicador que únicamente pone su hígado en frente del micrófono. Y esto, afortunadamente las redes sociales, lo que vienen a hacer, y las nuevas tecnologías de información, lo que ha hecho estrechar al mundo, viene a separar los comunicadores mal informados de los que están bien informados. Es como una especie de filtro para los comunicadores. Y esto lo debemos de tomar con mucha seriedad, lo debemos de tomar como una responsabilidad para los que queremos seguir en esta carrera de ciencias de la comunicación. Para Iñaki Manero, ¿qué características son las que complementan a un comunicólogo? Comunicólogo. Bueno, yo haría aquí una diferencia. En la escuela de comunicación, muchas veces platicamos, ¿tú qué eres? Soy comunicólogo, soy comunicóloga. El comunicólogo más bien, y yo así lo veo, es el que estudia las ciencias de la comunicación, la semiótica, la semiología. Para mí un comunicólogo vendría siendo Marcel Macluhan, todos los padres de la comunicación. Un comunicólogo vendría siendo, no sé, a lo mejor incluso es un Gabriel García Márquez, la gente que conoce el significado de cada palabra y la rotación que le puedas dar a cada idea con cada palabra. Carlos Monsiváis, en fin, Humberto Eco, esos para mí son comunicólogos. Comunicadores, comunicadores somos todos, y eso es lo bonito. Por eso, ¿qué nos enseñan en la escuela? Nos enseñan en la escuela a ser comunicadores profesionales, nos enseñan en la escuela a la mejor forma de llevar esa idea que tú tienes a un buen cauce y a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, ¿qué características debe tener un comunicador? Sentido común, antes que otra cosa. Sentido común para poder ordenar tus ideas y hacérselas comprensibles a la gente, hacerlas creíbles, hacerlas perdurables incluso. Tanto seas de cine, de radio, de televisión, de prensa escrita, debes de tener el sentido común y la claridad mental, incluso también, por supuesto, el ánimo, el hambre de saber un poquito más todos los días. Decía mi abuelo que si te vas a la cama sintiéndote menos menso de lo que te levantaste, valió la pena el día. Es cierto, ¿no? Cada cosa que aprendes va enriqueciendo tu mundo. Y eso es bueno porque va enriqueciendo las cosas que tú puedes decir al otro día al aire. Por eso, cada día al aire, cada día el encender un micrófono, es una experiencia nueva y lo debes hacer con mucho gusto y mucho cariño porque eso que aprendiste el día anterior lo vas a expresar. Esa es la virtud y eso es lo hermoso de leer. Un comunicador debe saber leer y debe saber percibir su mundo, debe saber estudiar y leer entre líneas el mundo que lo rodea. Debe saber cómo explicarle a la gente, sobre todo en la radio, por eso les decía hace un momentito que la radio tiene una ventaja sobre los otros medios. La radio es el teatro de la mente. Con la radio, sin efectos especiales, puedes lograr crear un universo. Y eso, pues, acuérdense ustedes del asunto de Orson Welles, en 1938, lo de la guerra de los mundos. Cómo él, con pura imaginación, le logra hacer, ver, pintar, dibujar a un público, a un público que en ese momento lo estaba sintonizando, el ataque de los marcianos a la Tierra y cómo miles de personas, millones de personas en los Estados Unidos se lo creyeron y fue, bueno, una psicosis colectiva y todo con el poder de su mente, con su don para describir las cosas. Eso es lo que debe tener un buen comunicador, el don de describir el mundo, de describir la vida, pero también la responsabilidad de no deformarlo a su propio gusto y conveniencia. La verdad siempre debe ir por delante. Bueno, rápidamente, un consejo que le dé a todas las personas o alumnos de Ciencias de la Comunicación. Que no le tengan miedo al micrófono. No, que dominen sus miedos, que le echen ganas, que dominen sus miedos, que sean personas informadas, no deformadas, que siempre digan la verdad, que la defiendan a toda costa, pero que también defiendan, como decía Voltaire, la libertad, el derecho que tiene el otro de decir lo que piensa. Cuando estés entrevistando a alguien, cuando estés platicando con alguien, no lo agredas, simplemente déjalo hablar. La historia será la que lo juzgue, por todo lo que diga, o por lo que mienta, o por lo que diga de realidad. Entonces, un buen comunicador, chavos, es una persona que defiende su postura, pero también defiende el derecho del otro a decir la suya. Y que describa la realidad, repito, lo más cercano a la realidad. No puede ser 100% objetivo, porque no somos objetos, somos sujetos. Siempre debe haber algo de humanidad y siempre debe haber algo de tu personalidad, pero siempre hay que ser honestos con lo que dices. Ok, no estoy de acuerdo contigo como comunicador, pero sé que eres honesto y sé que lo que me dices lo dices de corazón. Digan las cosas de corazón, infórmense y sean valientes. Échenle ganas. Sean valientes, no que vayan o que luchen en contra de lo establecido, que vayan y se manifiesten. Sean valientes con ustedes mismos, sean honestos con ustedes mismos. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo y por el espacio que nos has brindado. Esto ha sido todo y pues nos vemos para la próxima.